El amor para después seguir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un hombre de herida, y hay que darle gratia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Recuerda que tenemos un hombre de herida, y hay que Savior Amor, amor, amor que mi madre queda Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 hey La, 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 hey Si eres de mis hijos, te marcas, que soy un incapacador Tú te nos pides a ver,, si de que estás en tu te dador Meitiás una bendición, hostias y estás un cante morderán Y con bendiciones tus sandales nos pegarás Amor, amor, naván porque ya no tampoco Amor, amor, tabú, que mi madre queda Amor, tambor, tambor que ya va, tambor Amor, tambor, tambor que ya va, tambor Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida